...que está causando revuelo en la República Argentina. Más o menos. ¿Qué es la muletilla? Es más o menos para todos. ¿Sí o no? Yo tenía una señora que trabajaba en mi casa que me decía que al cuñado había que operarlo, sí o no. ¿Sí o no? A mi cuñado había que operarlo, sí o no. No, esto es un tema que ya es... Realmente viene de la prehistoria. ¿Qué es lo que podemos permitir verle a nuestros hijos? Tanto antes era con la literatura. Cosas para leer, qué cosas podían leer, qué cosas podían ver. Y ahora con la era digital, ahora son nativos digitales los chiquilines, te caminan por arriba con todo lo que ven. Ya estoy bastante harto de estar controlando contenidos, tanto en YouTube, de youtubers que no paran de hacer plata. Porque es infernal. Le voy a traer para la semana que viene los números de youtubers uruguayos con contenido X, ¿no? Para grandes y para chicos. ¿Cómo monetizan? Monetizan. ¿Monetizan, es? Monetizan, monetizan, monetizan. ¿Será así? ¿Será monetizan? Sí, monetizan. Que cobran, o sea, por las entradas, o sea, las visualizaciones que tienen sus videos se pagan. Ya no es más mi hijo el doctor, es mi hijo el youtuber. El youtuber, no, es increíble, ¿no? La verdad, no me... Con razón usted pone a su hija en todos los videos. Es que... Pobre Fran. ¿Usted le pregunta a su hija? No le llega ni un mango. ¿Le pregunta a su hija si quiere hacerlo? ¿Tiene helado? No, no. No se le pregunta porque yo tengo la patria potesta. Ahí está. Bueno, pero es impresionante la cantidad de contenido que hay, tanto en pantallas como en la tele, como en la tele de cable. Y especialmente me quiero referir a Cartoon Network, que Cartoon tiene un contenido vastísimo para chicos de todas edades, ¿no? Y Dragon Ball Z no es la excepción, y lo que les voy a contar ahora no es la excepción, porque Dragon Ball es un anime que desde hace tiempo viene con algún contenido que puede ser medio raro, ¿no? Yo la verdad que no lo sigo, no me gusta, pero justamente lo tenemos al aire ya en el particular, el capítulo en particular. Está allí. Ahí está el maestro. Pero es el nuevo. Este es nuevo, este es del otro día. Este es el maestro Roshi, que le voy a contar, Claudia, a María, lo que sucede. El maestro Roshi siempre está con... Es medio loco, ¿no? Dice disparates todo el tiempo y parece ser bastante... ¿Qué pasó? Lo tengo atrás. Sí, pero igual lo veo acá, enfrente. Tengo vista perimetral también. El maestro Roshi siempre tira bolazos y cosas medias de debate y cosas para generar un poco de escándalo. Pero el otro día a mí me pareció que estaba medio estafado de más, ¿no? ¿Pero cuál es la escena? ¿Qué pasa? Acá está. Paralo ahí, paren pararlo un segundito ahí. Ahí está. Así lo cuento. El maestro Roshi agarra y le pide a su secuaza, ahí un estudiante que tiene, que siempre está con la boca abierta, una cosa extraña, que tiene como una mascota con un gatito, ¿no? Y entonces le dice que si puede transformar al gatito en una adolescente porque quiere liberar todas sus perversiones. Yo no voy a querer, ¿no? Esto es joda, vos, en serio. Y ahí... Es literal, ¿no? Es así, no estoy inventando nada. Si me equivoco, corríjame. No, digo que es literal la expresión del personaje. Sí, quiere liberar todo, dice, exactamente, dice, quiero, dice, en algún momento dice, me gustaría, mis pensamientos, más que nada mis pensamientos pervertidos. Entonces la convierten en una adolescente, se meten adentro de ahí en un rancho de madera y la adolescente empieza a gritar, no, 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 y le encaja unas patadas al maestro Roshi que lo saca por la ventana. A ver, ¿la calidad es mostrar esto? ¿Te lo podemos ver? Sí, claro que lo pueden ver, véanlo ahora. Pongámoslo en pantalla entonces, señor director, esa escena. Ahí la convierte, ¿ve? Se trata de una petición del maestro Roshi. ¿Crees que me puedas ayudar? Y se convierte en un aguas. Ahí está. Ay, qué horror. Y ahí se... Ahí se mete dentro de cuarto y pisan las patadas. No, por favor, grita. ¡No, intentemos una vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no se puede creer eso, ¿eh? Tal vez no se puede creer. Tal vez no se puede creer. No, pero no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Ahora, ¿no hay un órgano regulador en la República Argentina o en el mundo? Acá voy dos cosas que se van a enojar conmigo, ¿no? La Defensoría del Pueblo en Argentina le pidió a Cartoon Network que lo levantara esto. Cartoon Network, obviamente, agarró y dijo, no, no, esto no va más. Y vamos a revisar. Digo, no es de los únicos disparates. Hay hace, en unos más viejos que este, también que nos reíamos porque los doblábamos con un amigo, también el maestro este, Roshi, habla de la apología también de tener relaciones con chicas jóvenes, ¿no? Y que es mucho mejor que con viejas. Esto es una violencia explícita. No, no, esto está salado. Pero voy a algo que entonces acá las chicas se van a enojar. A mí me parece que venga, para criticar lo que hizo el gobierno argentino a través de la Defensoría del Pueblo que pidió. Yo no creo que sea el Estado quien deba regular y deba censar esto, ¿no? O sea, para eso tenemos... ¿Por qué no? Porque me parece que empezamos, es un caminito que no tiene vuelta, ¿no? Porque esta es la entrada, empiezo a censarte, esto lo podés ver, esto no. Me molesta mucho que alguien decida por mí lo que pueden ver mis hijos. Bueno, aquí existió el Consejo del Niño. ¿Te acordás del Consejo del Niño? Durante muchísimos años, donde explícitamente en la pantalla se le avisaba al mayor que el siguiente contenido tenía... No, pero el Consejo del Niño iba más allá, Claudio está hablando en plena dictadura. El Consejo del Niño, que después terminó siendo el INAO, pero el Consejo del Niño lo que hacía no solo era advertir, sino que censuraba. Esto no va, ¿no? Esto no funciona, no lo pueden ver. Entonces, eso es lo único que a mí me molesta. Obviamente esto me parece un disparate y yo no dejaría a mi hijo que lo viera. Ah, pero lo que pasa es que ahí entras en la clasificación de qué se censura, qué no se censura. Y es el camino de entrar a... Obviamente que los padres son los primeros responsables de lo que los hijos ven en la pantalla, sea en un móvil, sea en una tableta o sea en el televisor. Ahora, muchos no lo hacen. Y bueno, alguien tiene que hacerlo porque esto después tiene consecuencias. Pero a ver, una cosa es YouTube, ¿no? Lo que el niño agarra, elige, va mirando. Pero otra cosa es un canal para niños de cable que vos supuestamente confiás, vos lo dejás enfrente al canal de dibujos para niños y confiás en que esos contenidos, por lo menos sea algo violento, que dé un mensaje. Esto evidentemente no está dejando ningún mensaje de una violencia explícita que no aporta y sino que destruye. Yo tengo dos miradas. La primera es, para mí hay que diferenciar una cosa en cuando es contenido para adultos y cuando es contenido para niños. Esto para adolescentes. Por eso, bueno, menores. Menores, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos en que el Estado tiene que tener cuidado en qué se mete a regular o no, sobre todo cuando hablamos de cuestiones artísticas, porque si no, podría ser tierra de nadie y según que estén los gobiernos, qué censuramos o qué no. Pero cuando se trata de niños, no sé si es la cancelación, pero sí por lo menos un mecanismo legal, como sucedía antes, que terminó el horario de protección al menor a partir de ahora, o una alerta, este capítulo puede contener situaciones violentas. Una alerta que no es la cancelación, para mí debería existir. Si no es oportuno, ¿no? Porque esto hace referencia a... A ver, violencia hay en la gran mayoría de los dibujitos y no violencia sexual. En este particular, ¿eh? Pero si vos dejás a tu hijo frente al televisor Cartoon Network y te pone que este capítulo puede tener no sé qué y no hay un adulto referente al lado mirándolo, es lo mismo que la nada. Claro, me parece que lo que debe existir es un órgano regulador que no es un órgano censurador, sino que regula, que advierte, que hace un llamado a atención y que si ve una imagen como esta, es de cajón que no se tiene que difundir, ¿no? Porque realmente estamos hablando de algo que es explícitamente violento y que vulnera todos los derechos. Yo buscaría otra herramienta para el control que no fuera el Estado. Yo creo que va a recibir sanciones el creador de este dibujo, ¿no? Porque estamos viendo una violación en un dibujo para niños. Jiménez, se matan de risa porque la gran fascinación que tiene este anime... ¿Por qué decís que el Estado no tiene que ser el amparador y el resguardo de todos nuestros derechos humanos? Porque soy muy republicano. Bueno, está. Pero en algunas circunstancias le reclamamos al Estado que nos amparan, ¿no? Claro, ¿quién vela por aquellos que, justamente, el rol de... A ver, no pasando a un Estado papá de absolutamente todo, pero ¿qué pasa con el sector de la población donde no puede tener que no tiene sector o personas de la población? Está bien, entiendo, eso entiendo. Pero el camino, este camino de encontrar un órgano dentro del Estado que se encargue de decidir lo que el niño por encima de los padres, lo que el niño no puede ver, a mí no me importa. Pero no es decidir, es este regular. No, no, decide, decide. Pero levantaron, Clau, lo levantaron. O sea, está... Repito, es un asco esto. Yo no quisiera que mi hijo viera eso. Obvio, eso no lo discutimos. Pero que aparezca alguien por encima... ¿Sabes qué sucede también más allá de esto? ¿Dónde lo vieron? ¿En televisión abierta? Eso, si los censuran de un lado, aparece en el otro, porque el mundo globalizado y la tecnología... Pero obvio. ...hace que haya mil vericuetos para que los chiquilines consuman materiales que son mucho peores que este, ¿no? Me voy a vender una columna que voy a hacer prontamente, pero tiene que ver con el tema. En China están anunciando que se va a limitar la cantidad de horas a los menores de 18 años para jueguitos electrónicos. Solamente tres horas. El Estado regula cuántas horas puede jugar tu hijo a los videojuegos. Interesante para el debate. Vamos a tratar en las próximas días. Ahí estaríamos en el otro extremo que plantea Martín, ¿no? Por eso te digo, todo es un lindo equilibrio. La cancelación hay que tener mucho cuidado. Pero después nos asombramos de las cifras de violencia, ¿no? De violencia doméstica y de todo tipo. Entonces, alguien quiere que ponerle frente. Y le mostramos a los niños. Exactamente. Totalmente. Es un desafío. Totalmente. Dragon Ball Z. Cancelado. No lo vi él. No lo cancelé. No lo cancelé. Los papás que recién se enteran de esto ya saben cómo tienen que proceder. Cuidado. Chiquilines en casa. Chiquilines en casa.